Mestalla será esta noche una auténtica fiesta. Canuté y su fundación, junto a la colaboración de Nucet, han hecho realidad el sueño de cumplir una cuarta edición del Champions for Africa, un partido benéfico cuya recaudación irá destinada a paliar la desnutrición de los niños en el cuerno de África, así como al proyecto personal del delantero sevillista, la ciudad de los niños en Bamako. Una fiesta en la que participarán al menos los 35.000 aficionados que ya han sacado su localidad, lo que representa un 70% del objetivo inicial fijado por la organización, reunir a 50.000 espectadores en las gradas de Mestalla. Todos ellos disfrutarán de un partido solidario en el que se enfrentarán los amigos de Canuté a una selección capetaneada por el delantero Che, Roberto Soldado. Del lado del sevillista participarán Codina, Espagis, Coné, Boatén, Bodipo, Munúa, Farinos, Juanfran, Ballesteros, Romaric, Mosquera, Pato, Linares, Callejón, Aníbal, entre otros muchos, siendo entrenado por Juan Ignacio Martínez y Juan Carlos Garrido. Del lado de Soldado harán lo propio Guaita, Raúl Bravo, Botía, Albelda, Jordi Alba, Cazorla, Movilla, Pablo Hernández, Parejo, Momo, Nacho Novo, Coveño, entre otros muchos, y serán entrenados por una IEMERI. Un choque que podrán la guinda a toda una tarde en la fiesta, en la que la banda primitiva de Paiporta y la Asociación Musical Artesana de Catarroja estarán en Mestalla animando a la afición con más de 120 músicos para asegurar que Champions for Africa sea el escenario de una gran celebración familiar, la gran fiesta del fútbol solidario para ayudar a paliar el hambre en África. Además, el cantante Hueco, muy activo en proyectos solidarios, especialmente a través de su fundación Da Bebida, que por cierto, Hueco estuvo con nosotros en Women SFC, pues Hueco también ha querido sumarse a la fiesta y actuará antes del inicio del partido y durante el descanso.